¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí acomodando este puto tripié que no sé cómo funciona. Yo luego me estoy peleando con el mío. Estas cosas o las hace Eric con Gon o Jerry con la cotorrista. Yo nada más llego a poner mi talento, decías. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien. Oye, debo decirte que soy el peor invitado de la historia de Verdado Schott. ¿Por qué? Porque estuve buscando por toda mi casa y no encuentro un solo caballito. No me digas. No sé por qué, pero lo puedo hacer limpio en este que se ve. Bueno, yo confío en ti, no te preocupes, amigo. ¿Sabes quién más le tuvo que hacer así? Iván Mendoza. De acuerdo. Siempre, el tercer mundo, los morenos, ¿no? No sé. Puede ser. Aquí me preguntan, ¿por qué es la misma ruleta? Pues pregúntenle a los de Gallo Negro, que no me la mandaron todavía la nueva. Gallo Negro, ponte las pilas. Y si es un buen mezcal, no hay nada. A mí me dijeron ayer, es un buen mezcal este. Sí, a mí me han explicado también que... Me han explicado que según si lo mueves y se hacen como las perlitas, es porque es buen mezcal, ¿no? Ajá, que se ve, ¿no? Exacto. De ahí la gente que vea que es un buen mezcal. Sí, mira. Se supone que si lo mueves y están ahí las perlitas, es buen mezcal. Sí, a mí también me dijeron eso alguna vez. A ver, yo, mira, yo estoy estrenando botella igual que tú. Ahora sí vamos a beber a la par, amigo. Mira, me están preguntando aquí, Cocón, ¿cómo está tu chichi después del pierrotazo? Bien. ¿Quieren ver mi chichi? Aquí enfocamos mi chichi, miren, todo bien. O sea, apenas... No, ya tienes la marca, güey. Un poquito, o sea, no se ve tan mal. ¿Pero ya tienes, o qué, una semana? Y ahí está el peso negro, 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 negro. Ya, ya tiene una semana, exactamente una semana de pierrotazo. Sí, es un rato, güey. Mira, dice, Cocón, dicen las cotorras que te mandan muchos saludos. Saludos a todos los cotorras. Gracias por conectarse a esta madre que le tengo miedo. O sea, yo ya soy ese pacheco que no empeda tanto, güey. Ah, claro, tú eres más pacheco, ¿verdad? Ahorita sí. Antes era los dos. Antes también la heroína. La heroína, yo me gustaba. La coca, no. Ok, ¿has visto alguno de los lives, amigo? Sí, más o menos. Vamos a ver más o menos cómo va a estar la empedación. Más o menos, pero igual recuérdame. Ahí te va. La primera regla y la más importante es que, si tú no quieres contestar la pregunta, basta con que me digas, me echo mis shots. Y listo, yo no te voy a estar diciendo, ay, guiñas, yo, cuando te den a shot, yo me callo el hocico. ¿Ok? Es lo más importante de todas. La segunda es que cada shot que te vayas a tomar, si me dices salud, brindamos, me lo echo yo contigo. Si te olvida decirme salud, no me lo voy a echar contigo. Solo yo, depende. Ok. Exactamente. La tercera es que, si tú consideras que la pregunta va a incomodarme también a mí, me la puedes regresar. Así que ya sea que los dos contestemos o los dos bebamos. Ok. Y la cuarta, que es la que más me gusta, es cada cinco preguntas vamos a girar esta ruleta. Y lo que tope. Y lo que tope, nos toca a los dos. Ojo, yo soy un tramposo asqueroso. Si yo veo que estás contestando mucho y no estás tomando, voy a girarla hasta que caigan que bebamos. ¿Ok? Porque aquí no hay ley. Están diciendo ahí la banda, verdad o gallo, mejor. Verdad, verga, güey. Ese sí me daría miedo, fíjate. Ese lo voy a armar yo. La competencia. Verdad o gallo. Y va a durar cuatro horas veinte. No, no creo que dure tanto. Pero ya está listo, amigo. Mira, yo voy a ir sirviéndome el primer shot por cualquier cosa. Listo, yo también. Ay, ya siento el olor a muerte. Que será un poquito más de esto, ¿no? Tal vez es un poquito más, ¿no? Verdad o putiza en la combi, puso alguien. Está bueno, ¿eh? Sí, huele bien. ¿Tienes mezcalero tú? Más o menos. Le aprendí a tener como gusto aquí en la Ciudad de México. Ya ves que todo el mundo, sobre todo donde empedamos nosotros, por ahí, por el centro de la ciudad, todo el mundo está ahí de mamador, de hipster. Son de su chela. Ajá. Su chela es un mezcalito. Y está rico, güey. La neta es que me gusta. Sí, sí, es buena combinación. Pero bueno, vamos a darle, manito. Ya vas a empezar tus preguntas. Estas preguntas son completamente al azar. Vamos a ver qué tranza. Cámara. Dice... Ay, miren, empezamos con una chistosa. Dice... Mary Kill, coges, matas y te casas. Con, es Lobo, Gon Curiel y Ricardo Pérez. Yo creo que... Mato a Gon porque siento que si no lo hago yo, o sea, algo peor lo va a hacer, ¿sabes? O sea, le estaría haciendo un favor al matarlo, es lo que estás... O sea, si no es el COVID por la edad, es el alcoholismo, o algún hater que tenga, pero sí. Ok. Pero yo quiero mucho, bueno, que eso quiera. Por eso lo estoy matando piadosamente. Piadosamente. Se llama eutanasia. Yo creo que me cojo es Lobo. Ok. Y me caso con Ricardo Pérez porque dicen que cocina muy cabrón. O sea, y entonces, eso para mí es mejor. ¿Tú has probado de los legendarios chilaquiles de Ricardo Pérez? No, no me ha invitado Ricardo Pérez. Ya estoy esperando mi invitación. Ay, qué perra. Hay que programarla, pero sí. Hay que programarla. Así es. Por Mary Kill, mato a Gon, me cojo es Lobo y me caso con Ricardo. Ok. Mira, yo pensé que te casarías con es Lobo, ¿eh? Honestamente. No, o sea, ya después de muchas horas juntos. Nosotros queremos descansar de nosotros mismos. Ya sabes que no te quieres casar con él. Me recuerda mucho a cuando fui de viaje por primera vez con él, güey. O sea, más de cuatro días. O sea, cuando regresamos, porque aparte fue en carretera. O sea, sí era un pedo de ya dejan de mi casa, ya no soporto estar con alguien. ¡Huevos! O sea, pero es porque es mucho tiempo juntos, güey. O sea, yo también soy de la idea de que no hay que estar mucho tiempo con una persona. Sí, las giras son complicadas, ¿no? Pero nos llevamos bien verga. Dice aquí, ¿cuándo fue, Cocom, la última vez que cogiste? La semana pasada. ¿Qué día de la semana pasada? Queremos día, fecha, nombre, posición. Tomo mi shot. ¿Shot? Ok. Empezamos bien, mira, empezamos bien. Ay, qué pendejo. No te dije salud. Mira, ¿sabes ya a qué me recuerda cuando me dicen Salud? ¿Está bueno, no? Cuando no me dicen Salud me recuerda. ¿Te acuerdas cuando juegas Monopoly o Turista Mundial que cuando pasas por la entrada si no cobras tu sueldo, nadie te lo tiene que recordar? Así es, así es. Yo soy el peor para eso. O sea, yo soy el peor para esas madres. El peor. Pero bueno, sigamos. Dice por aquí... Espérame, espérame, déjame que sale. ¿Cuánto te pagaron porque te dejaras rapar? Nada. ¿No te pagaron? O sea, bueno, ese dinero se donó. Se sabe, se donó. Ajá. Realmente era como muy ególatra tenerlo. O sea, sí te lo dieron, pero ¿lo donaste? Ajá. O sea, se donó, decidimos donarlo. Ajá. O sea, yo decidí, junto con la producción, donarlo. Ajá. Entonces, este... Sí, la neta, sí me iba a sentir muy mal. Tanto por eslobo, ¿no? Porque estaba en la peda así de... Ay, quiero rapar a alguien, quiero rapar a alguien. Tengo 15 mil pesos en la mano. ¡Guau! O sea, técnicamente te iban a dar 15 mil, pero a la mejor hora se fueron a donación. Exacto, lo razoné y... Y ya estuvo. ¡Guau! Eres mejor persona que yo, güey. No, hombre, este... No, a mí me rapan esto y para empezar me cobraría nada más 15 mil. Voy a ponerla ahora porque está ahí despeinadón. Oye, yo no sabía eso, pensé que sí habías recibido varo, güey. Ajá, o sea, me pagaron un extra, que no voy a decir, en el sueldo ya final del show. Ajá. Pero no era la cantidad que realmente... Dije, ah, güey, ya me estoy rapando por este varo, ¿no? Ok. Mira nomás de lo que se entera uno aquí. Imagínate. Dice... ¿Qué prefieres físicamente hablando en una mujer? Que ya... Este tipo de preguntas son las que ya serían como para cancelar. ¡Ay, hay que cancelarlos por misóginos! Pero aquí, por cierto, no hay pendejos, ¿no? Pero dicen... Solo es un nombre. ¿Qué prefieres? ¿Nalgas o chichis? ¿Eres de nalgas o de chichis? Nalgas. ¿De nalgas? Sí. 100%. Y es muy hipócrita de mi parte porque yo no tengo, ¿sabes? Pero por eso, uno quiere lo que nunca tuvo. Estás compensando ahí carencias. Exacto, hay un trauma ahí. No, pero sí... O sea, si se pueden las dos, qué chingón. Pero si no, aquí no se juzga nadie, güey. Es más, si quiere que no tenga ninguna de las dos, pero... Exacto, güey. Yo no discrimino. O sea, lo que tengas. Con preferencia, no, güey. Ok. Dice aquí... Ok. Híjole, ya estamos bien sexuales luego, luego, chavos. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Mi shot. ¿Tu shot es tu posición sexual favorita, güey? No, no, me voy a tomar mi shot. Ok, dale, dale. Salud. Salud, manito, salud. Por supuesto que sí. Aquí andamos, mira. Ay, el primero de... De la noche, güey. Como que el primero ya abre, ¿no? Como el panorama, o sea, ya... Pero soy bien honesto, yo a partir del tercero es cuando ya empiezan a entrar como agua. Sí, exacto. Pero como agua, así que ya me preocupa. Como que el primero... Yo sí soy un pedo de... No sé si es... Son mis genes, ¿no? Porque mi familia es muy borracha. ¿Ah, sí? Yo, aunque deje de tomar una buena temporada y quiera ser un buen samaritano, paso de que pruebo otra vez y es así como que algo despierta dentro de mí. Déjame servirme el siguiente de un beso porque, ay, no vaya a ser aquí. Porque además ya llegamos a tus primeras cinco preguntas, ¿eh? Vas en chinga, Cocón. Vas en chinga. Es que aquí no hay filtros. Vamos a girar esta madre. Dice... Vamos a ver qué nos sale. Ay, mira, giró bien el tip. Y... Un shotsito, un shotsito. Tinga la madre. Ay, esa, aunque no me diga salud, esa me afecta también a mí. Así que no te preocupes. Le entramos. Que vea la gente que no estoy haciendo chafa. Ahí está. Eso se ve muy bajito, ¿eh? Yo creo que sí le echale un poquito más payaso. Oye, sabes que ya empezó a pegar cuando te da como el eructo de borracho, ¿no? Sí, pero le echaste bien poquito. Eso fue así un... ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Ah, mira. Ya sonó ahora sí que cayó algo. Salud, amigo. Salud. Esto me recuerda cuando trabajé en un antro, güey. ¿Trabajabas en un antro? Trabajé en un antro de RP. Como que todos en Cancún tienen que trabajar eso alguna vez, ¿no? Es como el... Sí, sí. Pero yo no trabajaba vendiendo las pulseritas, güey. O sea, ¿no? No era de esos que te acosaba. O sea, yo... Era... Era... Entonces... Se manejaba por reservaciones y... O sea, eran como estos güeyes del Bar 27, ¿sabes? Pero yo era de Cancún. Oye, pero... Como que llevan siempre. Pero... O sea, ¿si eras bueno para meter gente? Sí, güey. Casualmente me iba bien. Yo en realidad siento que no jalaría nada. O sea, yo no... Siento que no podría yo con una chamba de esas. O sea, ¿he visto mucha banda que lo hace? Yo siento que yo no... Véame, güey. O sea, no me puedes tomar en serio. Y dice... Güey, o vendes mota, o... ¿Dónde es la fiesta? O sea, tú llegabas y le decías a los gringos... No, aquí hay barra libre. No, haz de cuenta que... Yo me movía como los locales, ¿no? Entonces, digamos que yo tenía como cierta facilidad de llegar y conocer gente. Y en el mismo antro conocer más gente. Y esa gente que llevaba yo, me presentaba más gente. ¿Sabes? Ok. Y había veces donde me hablaban... No sé, yo estaba en la prepa, güey. O sea, estaba como en el último semestre de la prepa. Y me hablaban un miércoles así. Cocón, voy de la Ciudad de México a Cancún y quiero ir al DADEO. Y resérvame una mesa. O sea, eres... Espérame, porque ya entró una intrusa aquí. ¿Qué pasó? Está bien bonito. Vente para allá. A ver. Ya. Resérvame. No, dice, resérvame esta. Resérvame esta. O sea, que si eras un big deal ahí en Cancún. O sea, si eres como... Ay, por favor, ve con Cocón. Él es el que... Pues hubo un tiempo donde sí era como un referente de... Ese güey se empeda mucho, ¿sabes? De hecho, mira, aquí ya pusieron cómo nos daba shots con Rufis en el DADY. ¡Guau! No es cierto. En el vecino. En todos los demás. Dice... Ok. Dice. ¿Por qué crees, cuál es tu opinión de por qué el desprecio de la historia no ha jalado como podría? Ok. Esa y la voy a responder. Bueno. Yo creo que es un tema, uno, generacional. O sea, muy cabrón. O sea, por más que queramos como incluir todos estos temas de diversificar la cultura del podcast a otros temas. Ajá. Siguen jalando unas cosas, sí, y otras cosas no, ¿sabes? Entonces, sí, muchos dicen, es que te cierras como un sector estando aquí hablando de historia y como aún si fuera historia con comedia, pero es historia. Entonces, yo pienso que uno es el pedo generacional, que la historia, la neta, no es para todos. Claro. Y la otra es que, pues, es un proyecto un poco desconocido todavía. Ahora, yo la neta, como lo pienso, es que si yo fuera un morro de prepa o de secundaria, para mí eso sería lo mejor que me podría pasar para más o menos aprender de historia, ¿no? Ah, claro, güey. O sea, yo aprendo cada pinche capítulo, güey. O sea, todo el mundo, ahorita está como la tendencia de que, ah, este güey repasa toda la historia antes de ir a grabar el podcast. Ajá. No. O sea, lo que hago es ver de estos videos de tres minutos de YouTube, güey. O sea, ¿quién fue el Che Guevara, no? Y te explica así como con dibujitos quién fue y más o menos como que tienes la idea. Entonces, pero a mí me encanta, güey. Yo aprendo todos los días. O sea, bueno, todas las grabaciones ahí y sobre todo el doctor sí llegó como a hacer también una tendencia, ¿no? Que, por cierto, mañana se estrena en el episodio donde estuve yo con ellos, hablando del Che Guevara. Sí, cierto, el Che Guevara. Se fue muy cagado ese episodio, güey. Sí, la verdad se me reí, güey, se me reí. Entonces, el doctor llegó como a crear tendencia, güey. Entonces, cuando politizas algo, o sea, se echaba sus comentarios ahí politizando, no queriendo hacerlo, pero él, como es muy culto, pues se va a la conversación por ahí, güey. Claro. Claro. Entonces, pues sí llegó. No puedes politizar algo hoy en día en internet porque te vas a cerrar a un mercado así y mucha gente va a decir, ¿de qué está hablando este pendejo? ¿Qué está diciendo? ¿No está preparado? Entonces, yo creo que es. Esa es la respuesta. Dice aquí. Ok. ¿Quién es más gracioso, Coco, Slobotsky o Ricardo Pérez? Shot. Ok. No me pongan a hablar mal de mis amigos, por favor. Eso no se hace. Eso no se hace. Primero se toma uno un shot. Dice por aquí. A ver, espérame, 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 espérame. Ok. ¿Qué es lo que más te estresa o te desespera de Gon Curiel? Güey. Antes me estresaba mucho el este pedo de que es como muy piqui, güey. Entonces, se enojaba como por detalles. Pero ahorita ya no me estresa, güey, porque como aprendí. Ya le doy el avión, decías. Exacto, güey. Le doy el avión y él solito también capta que le tiene que bajar un poquito. Ajá. Y dice, ah, tal vez no es para tanto que me estoy irritando, ¿sabes? Ajá. Ya vi que a Cocón le vale verga. Y no en un pedo de que no me tiene respeto, sino es un pedo de hay que llevarnos la leve. Pero fuera de eso, nada. O sea, nada más que a veces es atento a los detalles. Exacto. Y tú no eres atento a los detalles. Se desespera, exacto. Yo no soy atento a los detalles. Lo que pasa es que yo no, a mí no me gusta molestar a nadie porque no me gusta que me molesten, ¿sabes? Ajá. ¿Fuiste boleado, amigo? No, al contrario, güey. O sea, parecería que sí, pero al contrario. O sea, yo sí era de esos culerillos. Ah, sí eras castrozón, güey. Era culerillo en la escuela, güey. Entonces, hay cosas de las que me arrepiento. Que sí digo en este punto de mi vida, no mames. O sea, cada insulto lo merezco. Oye, mira, aquí dice, una cotorra en especial te manda saludos, Cocón. Aguas ahí, ¿eh? Atención ahí, muchachos. Porque aparte hay preguntas sobre las cotorras, ¿eh? Nada más te voy avisando. Se te hicieron preguntas. Aquí las tenemos. Dice, si Laura Feliz te invitara como tercer miembro que estuvieras ahí con ellos, siempre a cámara, ¿jalarías? Voy a tomar mi shot. Verga. Ok, se vale, se vale. Este pregunta es muy complemento, güey. Ok, ya. Te escribe Ivancito Mendoza, te puso, no lo haga, compa. No es una buena empresa, amigo, no. Son unos tipazos todos, o sea, se les manda saludos. Tanto a Laura Feliz como a otros podcasts. Como a todos ya. Como a todos, sí. Ya repartiendo amor. Amor falso. Dice. ¿Qué es lo más incómodo o qué es lo que te ha hecho sentir más incómodo haciendo algún contenido de La Cotorriza? Ay, güey, cuando, pero luego me dio risa luego, luego, o sea, cuando hicimos un episodio exclusivo donde yo era, donde yo era Plu, o sea, el guardaespaldas de Es Lobo, mi rey. Ok. Que el personaje de Es Lobo, mi rey, pues es Es Lobo. ¿Es Es Lobo siendo Es Lobo o qué? Es Es Lobo siendo Es Lobo. Y a Ricardo se le pasó y me echó Lyson en el hocico, güey. Yo creo que ese es como el momento incómodo, porque al principio sí dije, que hinche Ricardo, güey. Sí te ardiste. Sí me ardió un poquito. Pero ya después tomó como 15 minutos y ya dije, y vi la grabación aparte. Me dejaron de arder los ojos, decías. Me dejaron de arder los ojos como quise ver eso después y ya, vi todo con claridad. Ajá. Y ya se me calmé y dije, güey, está bien cagado, la neta. Es show. Ni yo me lo esperaba. El Lyson. Y dices, Ivancito, pero no tienes COVID de ese lado bueno. ¿Quién sabe? Ay, ya llegaste otra cinco, amigo. Te digo que andamos en putiza ahora sí. Vamos. Vamos a girar esta madre. Vamos a girar esta madre. A ver si toca el shotsito. Ah, y la voy a girar otra vez, porque esto ya, Ucén, ya hasta la quiero quitar. Esto queda. No, no. Ya hasta la quiero quitar. Profeco. Aquí Profeco no existe. Mira, dice el gallo que doble shots. Alex, te vemos muy sobrio. Te queremos ver con los ojos chiquitos, güey. Y es que cuando yo me empedo aquí en los lives, sí se me ven los ojos bien chiquitos. O sea, ¿shot doble puede considerarse esto? Sí, amigo. La verdad es que sí. Salud, Alex. Ya puse lobozki. Pongan a Cocoma hasta su verga. Claro que sí es lobo. Ya estoy. A la orden. En eso andamos. En eso andamos. Este fue mi primero. Déjame echarme mi segundo, porque yo sí lo separé. No, yo no. Y fue mala idea. Mira, yo por eso te digo las reglas. Ahí como tú las quieras acomodar. Me valió verga el sistema. Ahí está mi segundo, para que no se diga que yo no estoy tomando, muchachos. Cámara, cámara. Miren, chavos, aquí andamos enteros. Cocomanal. Hashtag Cocomanal. Hashtag Cocomanal. Dicen. Ok. Esta está incomodita, manito. ¿Cómo prefieres el desprecio de la historia? ¿Con o sin el Dr. Stern? ¿Cuál incómoda? Con el Dr. Stern, chinga su verga. Ok. El güey me cae muy bien, güey. O sea, yo sé que es algo que la gente no espera, porque a fin de cuentas es un historiador. Pero el güey es muy chido. O sea, fuera de grabación, donde puede parecer... O sea, bueno, no puede parecer... Ya que no es la cámara, es un tipazo. O sea, en grabación puede tener como una postura la gente de cómo él piensa. O sea, pero fuera de eso, o sea, la neta, se relaja un chingo, güey. O sea, es un ser humano como un incorriente, un tipazo, güey. O sea, me voy a desmadrar por esto que voy a decir, porque un día estábamos platicando de la WID y él me dijo que él de joven la escuchaba y se conectaba con Mozart, güey. O sea, así de que le mamabas con consumir y conectarse con Mozart, eso cuando él era joven. Dije, el doctor es alguien chido, güey. Ajá. Alguien que tiene esa opinión de la WID es alguien chido. Así que... Ok. Porque, o sea, lo quieres porque hashtag doctor Pacheco, ¿no? Doctor ex Pacheco. Dice... Dice, espérame, espérame. Ahí está. Dice, queremos ver a Slobo en Verdado Shot y a Alex Kiyos en la cotorrisa. Pues metan presión ahí, muchachos. De ustedes depende. Depende de ustedes porque el contenido es para ustedes. Sí, lo peligroso de Slobo es que no sé cómo va a acabar eso. Si estuviera acá con nosotros, en Verdado Shot, se pondría bueno. Dice... Ok. ¿Qué tanto consideras que haya impulsado tu carrera a la cotorrisa? Mucho. La verdad es que sí, güey. O sea, todo prácticamente. O sea, yo llegué aquí a México y... O sea, los primeros que me tendieron la mano, aparte de GON, o sea, fue Slobo porque ya lo conocía desde antes. Y me dijo, oye, jálate a abrir un show. Y jálate a abrir el show de este proyecto que se llama La Cotorrisa. Y ahí me empezó a ver la gente. Entonces, sí. Y prácticamente... O sea, el impacto o la gente que me conoce ahora, sí es más por ellos. O sea, ¿tú crees que si no hubieras tenido este impulso de La Cotorrisa, dónde crees que estarías? ¿O crees que si hubieras dicho, ¿saben qué? A la verga, vámonos a Cangún otra vez. En el Beer Hall, probablemente, güey. Salvándolo, decías. No, pero no sé, güey. Es que es muy incierto ese pedo, pero qué bueno que pasó. O sea, qué bueno que me crucé y qué bueno que confiaron en mí. Claro. Aquí estamos. Y ahí andamos, decías. Dice aquí, manito. ¿Por qué dejaste el multinoticiero? Voy a tomar mi shot. Salud, amigo. Por supuesto que sí, salud. Saludcita. Oigan, para los que me digan que no estoy sirviendo mucho, les voy a explicar. Este es un shot como gordito, en la base. Y la regla es que es hasta donde empieza a decir Gallo Negro. Ay, eso no me lo mandaron a mí. Es que te voy a decir, la neta es que nos pusimos bien groseros, Gallo y yo, esta semana. Porque ni a ti ni a la vea les mandaron caballito y yo quería mandarles. Pero pues, si Gallo no me los manda ni moque, los haga yo ahí de papel. Yo pensé que nos mandaron sus botellas caducadas. Ok, ya está empezando a pegar. Ya está empezando a pegar. Dice. Ok. Del contenido de El Depósito, conducido por Iván Mendoza y Lalo Elisa Raraz, que va a estar próximamente aquí en Verdado Shot, les aviso. Si tú tuvieras el poder de sacar a uno de ellos dos para entrar tú, ¿a quién sacarías? A ninguno, güey. Ay, no seas payas. Eso es shot, eh. Nada más te aviso que cuando contestan eso es shot aquí. Ok, va. Sí. ¿Qué? Chicojón, te vas a poner bien anal. Güey, prefiero eso a contestar culeradas, güey. Pero no tiene por qué ser culerada. O sea, si a mí me lo preguntaran, yo diría a Lalo, no porque yo sea más chistoso que él, sino porque yo tengo muy buena manguana con Iván. Bueno, ok, tenía ganas de tomar. Ah, pues toma, toma. Saca al Jerry, dice Iván. Pero es que tienes que saber contestar sin necesidad de quedar mal, amigo, más bien. Salud, amigo, déjame me decir. Ay, pensé que te iba a olvidar decirme salud, carajo. Por sermonear, salud. Salud de sermón. Ay, pinche quios, güey. Y ni he cenado. Aparte, ya no tiene caso cenar algo, güey. Todo me lo voy a guacarear después. Yo aprendí a la mala, güey, que tengo que comer antes de estos likes. Porque, uy, no sabes. Una, dos, tres, cuatro. Te digo que vienes en chinga, manito. Mira, Iván ya puso, así toma cocón todos los días. No se preocupen. Ese era el cocón de antes, antes de la cuarentena. El cocón de ahora solo fuma todos los días. Oye, ¿y empezaste, Pacheco, la transmisión, amigo? No, no. ¿No? Hasta eso estoy completamente solo. Ah, ok, bueno. Eso ayudaría seguramente, ¿no? Ajá. Dice. Ah, mira, ya te salió la pregunta que te dejó la Bea. ¿Ok? Va. Te voy a explicar rapidísimo. Tú le vas a dejar una pregunta a el siguiente invitado. Ok. Que va a ser nada más y nada menos que el Jerry. Claro que sí. El Kioña Kioña. El Kioña Kioña va a ser el siguiente invitado. Va a estar este jueves con nosotros. Y pues nada, le vas a dejar una pregunta por si la quieres ir pensando. Pero por lo pronto la Bea, que estuvo con nosotros el jueves, te pregunta. ¿Qué es lo más incómodo que le has confesado a tus papás? Híjole, yo creo que fumo mota, güey. Sí, yo creo. 100%. ¿Y qué te dijeron, güey? Es que fue un proceso así como de irlo tanteando, ¿sabes? O sea, les soltaba información así en comidas cuando los iba a visitar. Sabían que la marihuana no daña tanto por tal y tal y tal. Ok, ok, ok. Y mi papá sigue, sí, pero eso, ¿qué viene al tema, güey? Estamos hablando de tus tíos. Digo, bueno, pues es que nada más es para que sepan que ya estamos en 2020 y se va progresando el pedo y ya la van a legalizar, ¿eh? Y cuando se lo solté fue cuando un día les hablé por teléfono y tal cual. Les dije, oye, oigan, ¿saben qué? Los fui tanteando nada más para decirles que soy un consumidor activo de la marihuana. ¿Desde qué edad fumas, güey? Yo fumo, la probé a los 16 años, la vejé porque, pues qué pendejo, güey, o sea, he estado muy morro y la empecé a consumir otra vez activamente en la universidad, por ahí del 2015, güey. Ok, o sea, llevas ya cinco añitos. Sí, cinco añitos así profesionalmente. Como debe ser. Como debe ser. ¿Qué edad tienes ahorita, amigo? Se me olvida. O sea, 26. Ah, somos de la edad, ¿verdad? Sí, somos de la edad. Ok, o sea, desde los 21 la retomaste y dijiste, ya no la voy a soltar. Claro, güey, me titulé, güey, o sea, alguien puede tener un título y ser un pacheco. O sea, sí hubo más mucho al día, güey. No, la verdad es que no. O sea, antes más, debo confesar que en la cuarentena sí fue un pedo de, pues me empecé como a quedar medio solo porque los roomies que antes tenía, pues ya se empezaron como a ir. Me cambié de departamento. O sea, y pues obviamente sí empecé como a fumar un poco más. Durante la cuarentena, te estoy hablando de marzo, abril. Pero llega un punto donde dices, ya, güey, te tienes que activar. O sea, también tienes que ser parte de la pinche sociedad, güey. O sea, no te la puedes pasar arriba todo el día, güey. Ok, o sea, anda. Y también está la parte de aprendes a hacer algunas cosas. Algunas. Pacheco. Algunas. Pacheco funcional. O sea, trapear, barrer, planchar. Estas cosas las puedes hacer, güey. O sea, tampoco me siento de que voy a escribirles la obra de arte más cabrona del mundo, no. Ajá. Yo no puedo con la mota, güey. Yo la neta me voy bien pendejo con la mota, güey. Es que tienes que encontrar ese punto donde lo disfrutes, bro. No lo he disfrutado. O sea, lo he probado dos veces fumada y una en comestible. Y ninguna me gustó, güey. O sea, me siento tonto, me siento lento. Siento como que no puedo participar en una conversación. Se me hace eterno el tiempo. No, güey. No, 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 no. Todo lo que dijiste es lo que yo no hacía en los podcasts, ¿no? Pero y la gente pensaba, ¿este güey estaba pacheco? No, no estaba pacheco. Estaba yo ahí existiendo. Estaba yo ahí existiendo. Era otra cosa. Bueno, Ivancito, ya tomen mezcal por el ojo. Cámara, Iván. Que Iván fue parte del cuestionario para que se ganara su botella de gallo negro. Esta semana le regalamos una botella de gallo negro a los fans. Y Ivancito fue parte de las preguntas porque es el más participativo en los lives. Sí, sí, a huevo. A mí le gusta el desmadre, güey. O sea, ahí todo tranquilito bajo su peinado ese. El amiguito, pero le gusta el desmadre a Iván. Oye, que ayer anduvo ahí baile y baile el Ivancito, ¿eh? Si no vieron esa madre, estuvo de huevos. Estuvo bien bueno. Yo fui a verlos en vivo, güey. Qué cagado estuvo. Yo insisto en que Iván Mendoza y Alexa Suárez son los campeones sin corona del live de anoche. Yo digo que ellos tenían que haber ganado. Es que el concepto de Carlita y Raulito a mí me vuelve loco, güey. No, es que a mí justamente como concepto me gustó mucho más lo de Iván y Alexa. O sea, que haya sido unos 15 años, güey. Y que aparte va a tocar y que regalaron globos. Y aparte, bien contemporáneos pusieron cosas de TikTok. Y aparte como bailes clásicos. No, a mí me mamó el concepto de ellos. Yo digo que son los campeones sin corona, insisto. Y oye, ¿terminaron astrales? Pues sí, tomamos un ratito. Pero no, realmente no había nadie que se pusiera realmente pedo. Bueno, Mau, pero pues porque es Mau. O sea, es como Mau, es como... Su consumo de alcohol es como el mío de la mota, güey. Aprende a hacer cosas así, güey. Ya es un alcohólico funcional también. Exacto. A ver, porque creo que ahí gasté otras cinco, cabrón. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vas a ser putiza. Me besé con Quiroz, dice Iván Mendoza. Iván, eso era secreto, por favor. No vamos a girarlo por acá. Nos caiga, güey. Uy, cayó doble shot, güey. Justo hiciste donde caiga y cayó un doble shot. Ok, pero no voy a aplicar la pendejada de hacerlo. ¿De hace rato? A ver, espérame, espérame. ¿Me la sirvo para que nos lo echemos juntos? Ya. Saludcita, amigo. Salud. Muy bien, de segundo. Ay, pinche Quiroz, güey. Es domingo, güey. Ay, ya sé, amigo. Saludcita, manito. Dice el hashtag Buen Camino, Cocón. Ok, sigamos. Cocón dice, cuéntanos por qué y cómo terminó tu última relación. ¿Por qué? Fueron dos meses, güey. Porque no nos veíamos mucho, la neta. Entonces, fue en Cancún hace muchos años. O sea, ¿hace cuánto tiempo fue tu última relación? Yo solo tenía una novia. Ok. Y fue ella. O sea, fueron dos meses, güey. Pero no mames. O sea, tú eres un alma libre, decías. Yo soy un alma libre. O tal vez nadie me quiere. Yo preferí decir que eras un alma libre. Suena más bonito, alma libre. Yo me la paso bien. Es el pedo. Luego pasa de que cuando digo a huevo, ahí es. Siempre pasa algo, güey. Vale, verga. Y ya no es. Ya no es. Tal vez no he sabido ver por donde es. Para la gente que me está preguntando, ¿cómo son manzanas? Cada que doy a shot, yo como manzanitas, amigo. Ok. Oye, ya. Aquí me está diciendo que te regresara una pregunta, pero ya me olvidé de cómo se hace eso. La pregunta que quieras hacerme, o sea, la que yo te haga, me la puedes regresar. Ah, ok. Va. Ah, pues te digo, sí. Fue una cosa de chavitos de prepa. Ajá. Dos meses, güey. Nos vimos como cuatro veces en esos, durante esos dos meses. Y ya después era... No me acuerdo por qué ella se puso demasiado rara, güey. Y de verdad se limitaba como, ay, no me dejan salir. Ay, si me dejan salir, nada más puedes venir, ¿sabes? Entonces el plan siempre era ir a su casa, ir a su casa, ir a su casa. Es como, güey, hay todo el mundo allá afuera. Yo sé que tus papás son culeros, pero... Déjame hablar con ellos, no pasa nada. Oye, ¿qué edad tenía? Sí, qué bueno que no la dejaron salir conmigo. O sea, yo tampoco dejaría a mi hija salir conmigo. Yo no creo que seas tan mal tipo. No, hombre, yo soy un tipazo. Lo malo es lo marihuanos, ¿no? Sí, pero ay, mira, marihuanos ya hay en todos lados, güey. Exacto. ¿Qué edad tenías, güey? 18 años. ¿Y la morra también? O era un poco más chica. Ah, o sea, ya eran aparte legales todos. Sí, güey, todo verde. O sea, el semáforo verde, todo. Mira, aquí todo el mundo está diciendo que todos son como tú. Todos somos cocón. Todos somos cocón. Hashtag todos somos cocón. Es que todos somos bohemios. Cris dice todos somos cocón. Hashtag todos somos cocón. La friendzone, brothers. La friendzone. La friendzone. ¿Sí te han dejado la friendzone varias veces, marito? Sí, güey. Ah, pero esa es una pregunta aparte. Me consta que es un tipazo. Y que también lo ha dejado en la friendzone. Por eso lo han dejado en la friendzone. Porque es un tipazo. Dice por aquí, manito. ¿Cuál dirías que es la peor pelea que has tenido con Slobo y con Ricardo? No, hasta eso, güey. O sea, ninguna. ¿Ni con Slobo, que conviven mucho tiempo juntos? Ajá, siempre son malentendidos pendejos, güey. ¿Sabes? Que se arreglan con una nota de voz. Ok. O sea, ¿cuál fue el malentendido más pendejo mejor? Eso está más cagado. El malentendido más pendejo. Ah, lo hicieron evidente en el live. Yo no sabía si iba a estar o no en uno de los lives. Entonces, pues, le había confirmado, güey. También fue mi pedo. Y de repente veo que sale la publicidad, ¿no? Del live de la cotorriza. Y, pues, salía como en un cochecito y dije, oye, la neta estaría más padrote si el cochecito fuera un poquito más grande. Porque parezco literal un bebé, güey. Parezco un feto, porque aparte estaba rapado. Pero nada más reclamé eso, güey. Entonces, fue un malentendido a que pensaron que yo me ofendí porque no aparecí en el flyer. Entonces, pues, ese, yo creo, güey. Ya después tuve que decir, no, güey, no me enojé, cabrón. O sea, no estoy sentido con ustedes. Solo reclamé que, pues, no me gustaba ser un feto. Yo no quería decir, epa, epa, mi piernita. Ey, 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 ¿por qué estoy en un cochecito? Deja, soy tierno, pero tampoco soy un feto. Soy abogado, no ingeniero. Pero no, no, para nada, güey. O sea, y fuera de eso no me peleaba. ¿Neta nunca han peleado por nada? Así nunca que tengan una de diferencia por así de, ay, je, je, je. Te digo que yo soy un güey súper, o sea, súper leve, güey. O sea, para que te pelees conmigo, neta, me tuviste que haber hecho algo muy feo. Sí, a mí se me ha dicho que eres diva de repente, ¿eh? A mí se me ha dicho que de repente le veas. La gente piensa, es que es eso, como que le pone mucha atención a los detalles. Entonces, para mí fue un malentendido, güey, pero no fue una pelea, ¿sabes? Ok, ok, ok. Entonces, como, ay, no mames, ¿a poco te imputaste por eso, güey? Yo no sabía. Pero a mí, literal, a mí me valió. O sea, hay cosas que me valen. Y no porque sea mala persona, sino porque estoy bien pendejo, güey. O sea, yo me pendejeo, o sea, se me van cosas, güey. Entonces, hay veces que no sé cómo pedir las cosas. También es un pedo cultural del chilango, como que es muy directo, ¿no? Así de, ¿qué quieres? Ahorita dímelo y la chingada. Y en provincia sí somos más acá de, eh, ¿qué pasó? Buenos días. Cotorreo. Exacto. Ivancito dice, Cocom no me deja abrazarlo porque estoy prieto. Es que Iván abraza es raro, güey. O sea, como que llega así, como todo raro, güey. Ayer cuando me despido de él, lo abrazo y me dice, ¡ay, qué asco! Sí. No sé si lo va a apreciar, si lo regreso. Y yo, ¡ay! Tengo una foto abrazando a Iván. Ese abrazo sí fue el sincero, fue el león. Ajá. La voy a subir próximamente. El abrazo de Acatempan se va a llamar. Ahí, sellamos, firmamos la paz. Dice, déjame ver qué hice por acá. Dice, esta, amigo, es una de las preguntas que más se repitió de varias formas. Dice, ¿te has dado o has salido con alguna fan cotorra? ¿Con alguna cotorra has salido o te has dado una cotorra? Me voy a tomar esto. Es que está bien miserable. Espérate, ¿por qué eso te ve bien miserable? A ver, déjame verlo. Se ve bien miserable. No, échale un poquito más, payaso. Es que a lo mejor es el vaso, güey. A lo mejor es el vaso. Es el vaso y ya me estoy poniendo nada. Echale un charquito más. Un charquito más. Estás en tu casa, amigo. Mira, ¿no? Yo a mis invitados los hago tomar en su casa. Y si algún día lo hago en vivo, los voy a hacer tomar y los voy a mandar de nuevo a su casita. Me dijiste salud, ¿verdad? Salud, sí. Salud, sí. Salud, amigo. ¿Estamos bien? Todo bien. Vamos a hacer la garganta. Fue la garganta. Ay, güey. ¿Pero vamos bien, amigo, o qué? Sí, vamos bien. Ya llevamos. O sea, ya casi llegamos a la mitad. Si llegamos a la mitad. Ahí andamos. Le da gratis. Eso, eso, chingada. Sí, llegamos, ¿eh? Mira, entre las que te faltan y la ruleta, claro que llegamos. Dice por aquí. ¿Qué es lo más culero que te pasó por llegar a vivir aquí a la Ciudad de México? ¿Qué es lo más culero que me pasó de llegar a vivir a la Ciudad de México? Ay, güey. Un día, o sea, el día que llegué, 8 de agosto de hace un año, tuve que perseguir a un Uber como nueve cuadras. ¡A la verga! Corriendo, porque al pendejo se le olvidó que mi maleta estaba en su cajuela, güey. Me recibió un amigo un mes, o sea, cuando llegué a vivir aquí, me bajé. Y yo así de huevo, güey, ya llegué a cumplir el sueño. Y de repente me bajo y volteo y estoy yendo a la cajuela y de repente el Uber se arranca. Y el portero que estaba fuera del edificio de mi amigo me dijo, ¡Córrele, chavo, tu maleta! Porque aparte alcancé a abrir la cajuela, güey, o sea, justo cuando la abrí y como que se desprende tantito, así de, ¡No mames, mi cabrón! ¡No mames! Es que el güey iba con audífonos, o sea, el güey de esos de Ubers que no platican y así, lo cual agradezco. Porque luego es bien cómodo, ya luego no sabes qué decirle. Claro. Pero me dejó y le dije, ¡Ah, muchas gracias! Y ni me contestó, hasta me acuerdo, güey, tenía los audífonos. Entonces fue un pedo, güey. O sea, le tuve que gritar a un policía de un eje así de, ¡Páralo! ¡Páralo! Bien, fue tu bienvenida a la ciudad, ¿no? Fue mi bienvenida a la Ciudad de México. Yo creo que es eso más culero que me ha tocado la Ciudad de México. Porque está bien fresa, güey, ¿no te ha pasado gran cosa entonces? No, no, y fíjate que, ah, contigo lo platicaba, ¿no? De que era aventurero. Yo soy de esos que se va a recorrer la ciudad. Ah, sí, sí, sí me dijiste, sí me dijiste. Saludos, si una ciudad ni esa no está tan feo por ahí. Dice, dice, ¡Uy, esta está buena, güey! ¿Cómo te vas a tomar porque eres bien maricocha? No, ya no, ya estoy en pedo. Dice, ¿quién es más gracioso? Está mal. Tanto en podcast como en escenario, ¿tú o Iván Mendoza? Iván Mendoza, contesto, fácil. La verdad... Pues ya es más chistosón el de Iván. Sí, güey, yo siempre se lo he dicho, güey. O sea, yo la neta admiro el talento que tiene un cabrón y lo sabe. Y es mi amigo y lo sabe. Iván, un saludo. Yo digo que huevos, Iván. Si estás todavía aquí, yo digo que huevos. Ah, también, o sea, huevos. O sea, que diga que es más chistoso no significa que no pueda mentarlo a la madre. Dice por aquí, dice... Dicen... Están bien buenas tus preguntas, Coquín. Es que esta se parece mucho a la anterior, pero es que de verdad la preguntaron tantas veces que dije voy a intentar hacer las dos separadas. Pero esta fue la más repetida. Esta, ¿te puedo decir? Esta es tu pregunta más repetida. Dice... ¿Qué tan cierto es... ¿Qué tan cierto es que andas de perro con varias cotorras? Me voy a tomar mi shot. Me voy a tomar mi... Aquí están buscando problemas donde no hay, güey. Esos son el que Cayo otorga, pero mira, yo no voy a estar en contra de... Ok, güey. El piso que me está divirtiendo. Les gusta provocar. Salud, amigo. Salud. Ah, mira, yo estoy esperando el salud. El salud es mi cue. Salud, marito. Ay, Dios. Este es el que más se sintió casualmente. Como las cotorras te decía. Ay, Dios. Dice por aquí. ¿Cuántos vamos aquí? Cuatro. Ay, Dios mío. Hágala, hágala. Aquí te preguntan, Coquis. ¿Por qué has dejado de salir o ya no apareces tanto en la cotorriza? Estaba de vacaciones. Esa es la silla. Estaba de vacaciones. Pasó algo muy raro, güey. La gente me empezó a dar a escribir. Te peleaste con esos güeyes o algo así. Sí, de hecho aquí te lo preguntaron también varios veces, pero como yo sabía que no, dije, se va a aclarar, no se preocupen. No, güey, pues ya lo aclaramos, ¿no? Yo soy amor y paz. No, nada más quería ir a mi casa. La neta me entró, me entró como la depresión de que, verga, ya estuve tres meses aquí encerrado en la Ciudad de México sin salir. Ajá. Estoy encerrado y no estoy en mi ciudad, güey. Entonces dije, a la verga me voy a ir a mi casa. Y coincidió con los likes. Entonces, pues por eso. O sea, fue simple ausencia. Fue simple ausencia, coincidencia con pedas. Pero acláralo a la gente, a los cotorros, que todo bien, ¿no? Sí, no me he peleado con Slovotsky ni con Ricardo Pérez el día que, verga, ya estoy medio pedo. El día que me peleé, o sea, ahí sí se van a enterar rapidito porque seguramente será por algo muy malo. Pero no va a pasar. Ok. Dice, oigan, me están reclamando que me sirvo muy poquito. No me sirvo muy poquito, payasos. Me sirvo la medida estándar de gallo negro si no estás... Se sirve muy poquito, ¿sí? Hashtag... Hashtag Alex se sirve poquito. Hashtag Alex se sirve poquito. Y hashtag Alex triple show. Te voy a decir algo, güey. Llevamos como 26 episodios. Ya, la verdad, ya perdí la cuenta de los videos que vemos. Y esta vez, la vez que más han reclamado lo que me estoy sirviendo y me estoy sirviendo a lo mismo de siempre. Lo que me hace pensar que nunca había visto un live de estos. Porque me estás transeando. No, yo dije, si me dices salud, yo tomo contigo. Y es lo que estaba haciendo. Porque soy un caballero. Me puse pedo nomás de ver a Cocón. Ni sé. Ni sé. A ver, dice aquí. ¿Qué es lo más vergonzoso que te pasó en tu vida escolar? Ay, güey. Pues una friendzone bien culera, güey. ¿Por qué bien culera? Porque a mí siempre me han gustado como que las... Yo soy team Ricardo Pérez, ¿no? Entonces como que las mujeres son un poquito mayor. Te gustan. Ajá. Entonces, verga, esto nunca lo había contado. Qué traumático, güey. Ya abrí el puto cico, güey. Échale. Termino de contestarlo. Yo estaba como en segunda secundaria. Y a mí me gustaba una de segundo de prepa, güey. O sea, dos, tres años mayor que yo. Entonces, como que... ¿Te acuerdas del Metroflock? De la red social. Claro. No, uy, era horrible. Es de los que nunca tuve gente. De que deja tu raya aquí. O sea, ahí con el guión bajo y la chingada. Entonces, yo la conocí por... Alguien me pasó su Metroflock. Entonces, como que le di seguir o no sé qué verga se hacía con Metroflock. Ajá. Y ella me regresó, ¿no? Como que la interacción. Entonces, de ahí empezamos como a hablar. Nos topamos en la escuela. Empezamos como a hablar en la escuela. Y yo un día, pendejo, niño de segundo de secundaria. ¿Cuántos años tienes en segundo de secundaria, güey? ¿Más algo? Yo tenía trece. 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 Dije, le voy a escribir una carta de amor, güey. Porque eso es lo que les gusta. Que se humille uno. Que uno sea un pendejo. Que uno esté ahí estúpido, güey. Así de que... En su escritorio de niño, güey. Que entre tu mamá y te estoy diciendo... ¿Qué haces? Estoy haciendo tarea. Pero estás escribiendo un poema para... Para la niña que te gusta, güey. Ay, qué horror. Ajá. Y se lo llevé a su salón, güey. Ok. Y no me enteré hasta después, como un mes después, que hicieron la culerada. De decir, no mames, vean que lo que mandó este pendejo de segundo de secundaria, güey. No. O sea, ¿se la rolaron o qué chingados? Sí, güey. ¡No! Ay, qué poca madre. Todo este salón espero que ahorita trabaje en un puto Oxxo, güey. Porque no era una escuela de... De la mierda, güey. Así tan buena ni nice, güey. Todo este salón espero que esté trabajando en un puto Oxxo o en gasolinera, todo así. Que su vida sea una mierda porque sí se pasaron, güey. Imagínate. Se empezaron a rolar la carta y la contestaron ellos, güey. Verga, güey. ¿Te la mandaron de regreso cuando estaba por ellos? Me la mandaron de regreso cuando estaban ellos. ¡Hijos de su puta madre! Ojalá no se le pueda parar a ninguno de esos. Y la empecé a leer, güey. Y mis cuates, que eran a todísima madre en la secundaria, me dijeron, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué estás chillando? ¡Pinche puto! Y me dieron un zape y ya, cabrón. Ya me sentí mejor. No, güey. Pero dije, ve, se pasaron de verga estos pendejos, güey. O sea, porque yo ya sabía. Ajá. Dije, ve, se pasaron de verga estos pendejos. Y la leyeron y dijeron, no te preocupes, güey. No hay pedo. Y en las recesos jugábamos, este, un juego que se llamaba Máxima. El juego de pelota porque Yucatán. No. Pues con la cadera le dimos los contatos. El cash tag todos llorando con coco. No, amigos, este trauma ya se superó. O sea, ya. Va a ser un buen fin de stand-up. O sea, no me acordaba. O sea, no me acordaba, güey. Pinche mezcal gallonero. Sí, sí. Saca recuerdos. Esto. Ese debería ser el hashtag de la próxima temporada. Así como, el mezcal te pone platicón. Exacto. Te pone platicón y saca recuerdos culeros. Entonces, el juego este Máxima se trataba simplemente como nos jugaba. Digo, nos gustaba mucho jugar americano. Entonces, éramos un chingo en la escuela. Lo que hacíamos es, la pelota de americano, quien la tuviera, tenía que correr. Y todos íbamos a taclearlo, güey. O sea, entre 50 cabrones íbamos a taclearlo. ¡Guau! Y el güey, si no aguantaba, gritaba, ¡Máxima! O sea, que era como el máximo dolor que aguantaba. Ajá. Ah, ok. Pinche pueblo de salvajes, así de provincia. Sí, 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 lo juegan en taparrabo, ¿no? Me imagino. Entonces, me dijeron, bueno, no hay pedo, güey. Nos toca Máxima con tres osculeros la próxima semana y nos vamos a desquitar, güey. Y tacleaban así de que, a todos así pendejamente, así de, ¡Ay, perdón, güey! ¿Sabes? Ok. O sea, hubo desquitación. Hubo desquitación, güey. Ok. La venganza. Mis amigos de secundaria se rifaron y un beso a todos. Qué chido. Ojalá ustedes no estén trabajando en un oxo. A partir de ahí, aprendí a no ser un pinche romántico. Ya así odiando todo, ¿no? A partir de ahí, entendí que el amor no existe y que toda la gente te miente. Tienes 14 años, no hagas esas mamadas. Amigo, ¿ya llegaste a otras cinco preguntitas? Creo que sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Voy a gelar ruleta una vez más. Y ya no se hizo que si cae en lo amarillo ni lo va a pelar. Ni lo va a pelar porque estamos... Mira, un shotsito, un shotsito. No, lo echamos, ¿no? ¿O qué? Pues ya qué. Ya me empedé. O sea, ya no voy a perder nada. Ay, pero yo insisto. Yo empedo a mis invitados en su casa. Me lo voy a echar con chaser, sí. No te molestes. No, por supuesto que no. Yo lo estoy jugando con manzanita. Échale. Salud. Salud, amigo. Cocón va a terminar anal, dice, ¿no? Puramente. Pero en mi casa, como dice el vestido. Claro. Yo soy un host responsable. De verdad. Tendré que lavar la alfombra mañana porque ya la vi y sí me da ganas de huacarearle. Me está haciendo ojitos para una huacara. Ok. Oye, ya casi vamos a llegar a la hora. Entonces, te late si la cortamos para poder terminar con tus preguntas. Sí. Sin que se nos corte a media plática, ¿no? Ok. Entonces, miren, manita, ahorita tenemos 120 personas. Los que están ahorita tienen que regresar a conectarse para cerrar y ver cómo es muy ebrio. Regresen porque es un corte no acabado. Todavía falta. No ha llegado a la mitad. Oye, ya casi, güey. Mi puta apuesta. Así que regresen, sí. Venga. Ahorita dos, hermanito. Regálenme una teclada. Una teclada. Una teclilla. Aparte, como que mi cerebro dijo guitarra y teclado, pum, tecladilla. Neta, pensé dos segundos muy seriamente en mi vida en si regresar o no. Hubiera sido el primero en no regresar, ¿eh? Déjame te digo. Todos han regresado. Está entretenida, güey. La gente se ve que está entretenida, así que... Sí, la gente... La neta es que los seguidores de verdad son gente bien linda. Yo los quiero. No, yo estoy aquí por la banda. Nada más. Eso. Porque me caes bien también. Sí, yo sé. No te preocupes. Yo no... No, no, no. No te preocupes, amigo. Todo es la gente. Nos debemos a la gente. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, te quedan... Ay, mira. Te quedan algunas preguntillas, ¿eh? Pero como, ¿todos bien, no? Estamos bien. Mira, si en algún momento contesto más con señas que con palabras, es porque ya estoy más pedo. Pero todo bien. Ahorita, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal al 100 te sientes ahorita? Pedo del 1 al 10, yo creo que un 4. 4. Ah, esto es todavía, vamos, leve, ¿no? Sí, pero te digo que ya me había desacostumbrado a este sentimiento. Pero, o sea, el objetivo es que por lo menos llegues a 7. Va. Ahí andamos. Mira, dice aquí, Cris, las cotorras andamos entretenidas. Mira, tú tienes a tus fans ahí de hueso colorado, coquís. Que vienen aquí por el morbo. Que ya me vieron. Con todas reportándose, vengo de ver el de Nadia. Verga, ¿qué es el de Nadia? Nadia. ¿Qué es el de Nadia? No, no sé, güey. No, yo tampoco. Dice, las cotorras los amamos. Las cotorras son bien chidas, ¿no? Las cotorras son de toda madre, güey. O sea, esa comunidad, neta, no sé qué pedo. ¿Qué te parece un shot por los cotorros? ¿Te parece un shot de cotorros? Órale, un shot por los cotorros. Hashtag shot por los cotorros. Y todos los cotorros que estén viendo esto y tengan en su poder alcohol. Ajá. Hashtag shot por los cotorros. Eso. Saluda, amigo. Saluda. La neta sí que come el morbo, ¿ya ves? Yo sabía. Yo conozco al público. Ay, Dios mío. Dice, dicen. ¿Cómo me da risa el pinche diente de oro, güey? Me da un putera de risa, güey. Aparte, el güey es súper a toda madre. O sea, cuando me dieron el pierrotazo carístico, me iba a ir con él a platicar y me dijo, ¿qué pasó, viejo? ¿Te metieron tu putazo? Se me empezó a cagar de risa y ya pensé platicar con él, güey. Y el güey es a toda madre. Saludos. Señor Bonilla. Me están pidiendo que enseñe mi botella. Claro que sí, amigos. En serio, sin ningún problema. Yo, obviamente, no he tomado lo que Cocón, porque ha habido muchas veces que no me dice salud. Aquí está mi botella, muchachos. O sea, si a Cocón se le olvida decirme salud, yo no voy a tomar, muchachos. Yo tengo que conducir un programa. Yo soy el invitado. Alguien está pasando de huevo. Eso. Eso es lo que yo quiero. Que mi invitado brille. Sigamos, sigamos. ¿Faltan preguntas o qué? Claro. Todavía tienes preguntas aquí, amigo. Ok. Uy, esta está buena. Dice, ¿cuál? Cuéntanos, Cocón. Señor Don Güero Cocón, ¿cuál es tu número mágico? Es decir, ¿con cuántas mujeres has tenido relaciones sexuales? No, o sea, güey, no soy Ryan Gosley, güey, pero... No, no te preocupes, amigo. Pero, o sea, es... No sé, está bien pendeja mi respuesta, me voy a tomar un shot. No, mi aprox. Treinta aprox. Treinta aprox. ¡A la verga! Oye, muy bien. Es que yo no discrimino, güey. No tengo estándares, decías. Sí me pasé de verga. Yo digo, ¡ay, mira! Tiene. ¡Ay, mira! Tiene piernas. No, no, no. Tiene piernas. No, no crean. También, aunque no tengan yo, digo... No, no, no. Este... Pues es eso, güey. O sea, la neta, me gusta divertirme. Pero divertirme sanamente. Usen condón, muchachos. Eso es lo que está aquí en el circo común. Y también sí se puede. Bueno, todos esos desesperanzados por la friendzone, sí se puede. O sea, eres muy peplano, güey. Muy Power Ranger. Tú eres como... Claro que sí. Le entro. O sea, yo creo que el término no discriminar incluye el... Pues si te late la persona, güey, vas, güey. ¿Sabes? Entonces, más que por el físico, si te late la persona y cómo piensa, güey, vas a la verga, güey. O sea, no tiene... Ok. No tiene por qué ser un pedo. Tenemos este pedo de ¡Ay, es que estoy bien solo! Estoy bien solo porque quieres estar bien pinche solo, güey. O sea, a todos los quiere a lo menos a alguna persona, güey. Entonces... Ok. Pásensela bien. No discriminen. Digo, pues tengan sus gustos también bien definidos. O sea, no solo por... No discriminar. Me refiero a lo que tú me preguntabas, ¿no? De si eres un Power Ranger o no. O sea, tampoco, pero... No sé qué en un estándar nada más. Eso es mi consejo. Ok. Dice por aquí, hermanito. ¿Qué? Ok. ¿Qué cambiarías de tu comedia? ¿Qué es lo que no te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que no me gusta de mi trabajo? Que no tengo como un método, güey. ¿Sabes? O sea, yo he escrito material que ya está probado y que está 100% comprobado, que da risa en escenario. O sea, hablando de stand-up. Pero nunca he tenido como un método de escritura. O sea, das de cuenta que como que salen las cosas, güey. Ajá. Quien me ha escuchado en stand-up puede asegurarse de que mi trabajo al menos es de calidad. O sea, que me preocupo porque la gente se divierta. Claro. Pero eso me caga, güey. Nunca he tenido como un sistema de trabajo porque sí es de la verga. O sea, hay veces que me siento a hacer las famosas horas nalga, ¿no? De que te sientas a escribir material y y quieres que funcione. Y estoy seis horas sin hacer nada, güey. ¿Sabes? Guau. Sí, sí pasa. Pero me salgo por un puto helado roxy y estoy comiéndome mi helado así en la banqueta y se me ocurre una mamada. ¿Sabes? Guau. Eso al menos a mí me gustaría como cambiarlo. Crear un poco de disciplina en decir me voy a sentar a escribir y voy a tener como esos ejercicios de escritura. El problema conmigo, güey, es que y la gente a lo mejor no sabe. Se me estaba riendo de la lengua, güey. Pero vamos conmigo y que la gente no sabe es que yo no he tomado nunca, 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 nunca un curso de comedia, güey. Guau. O sea, yo la neta si quise hacerlo y me mama hacerlo y extraño los escenarios como nadie lo aprendí en internet, güey. Lo platicaba en el live del desprecio, o sea, yo era de esos que descargó la versión chafa de Judy Carter de Comedy Bible, güey. Ok, ok, sí, sí, sí. Y de ahí aprendí cómo se hace un chiste. Entonces, sí me gustaría como en un futuro tomar un curso, yo considero ya intermedio avanzado y tener como una estructura de trabajo, güey. La neta. O sea, aunque no sea, a mí me caga ser Godin, güey. O sea, yo sí soy de esa fiel idea de voy a hacer todo lo posible por no regresar a un puto escritorio detrás de una. Pero sí quiero tener un sistema de trabajo creativo que me permita llenar mis horas. Porque también algo, no sé si te pasa a ti, es un pedo de ok, chambeas todo un miércoles y salen ideas, 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 ideas. Y de repente el jueves, viernes, sábado no tienes ni puta madre qué hacer, ¿sabes? Claro. Y de repente el domingo tienes otra cosa o tienes llamados o tienes otras cosas. Sí me gustaría como que llenar más los espacios constantemente para estar más ocupado, güey. Porque yo soy muy ansioso. Entonces, si tengo tiempo libre, la ansiedad me corre. Ok. O sea, la cosa es que tú no tuviste realmente una preparación si planeas tenerla a la postre en la comedia. Pero fuiste más autodidacta. Fui más autodidacta, güey. Porque, por la situación, o sea, yo cuando empecé a hacer comedia no podía tomar un curso porque estaba estudiando y porque estaba trabajando también, ¿sabes? Aquí alguien comentó ¿cómo que se llama Gabriel? ¿No te llamas güero? ¿No te llamas güero? Hay mucha gente que me pregunta, güey, de que ¿de dónde surgió Cocón? No sé, güey. El dios maya de alguien dijo aquí vamos a poner un Cocón, güey. Como que la gente no ubica todavía que es un apellido, güey. Ay, pero bueno, dice por aquí Uy, esta está buena, güey. Si tuvieras que eliminar sacar a la verga a un contenido de la corporiza ¿cuál sacarías? No voy a tomar mi show porque te iba a contar que ninguno eso es shot eso ameritaría shot Ninguno, chavos todos están chidos spoiler alert ya grabé el piloto del mío Yo vi yo vi yo vi eso spoiler alert no me gustó spoiler alert se va a hacer otra toma Lo vamos a volver a grabar Yo sí les voy a explicar una cosa yo a ustedes los quiero un chingo o sea, al público también a ti Gracias, amigo qué detalle Pero comprendan una cosa a mí las cosas siempre me cuestan más tiempo que a los demás pero tengo la intención de hacerlas y las voy a hacer de huevos y bien Y nada Hashtag paciencia Jocó Hashtag paciencia Salud déjame decir Omishot porque me dijiste salud Y te regreso la pregunta mi estimado Quiroz ¿Cuál sacaría de la Corpo? El tuyo dice Oye si se hace tan verdad el shot si se hace tan verdad el shot verdad lo sacaría ¿no? Porque ojo metan presión muchachos para que metan verdad el shot a la Corpo Dígan Verdad o shot en la Corpo Risa Hashtag Verdad o shot en la Corpo Risa muchachos para salud amigo salud 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 en twitter en twitter meten presión para que vean para que vean que también yo puedo crear tendencias verdad o shot en la Corpo Risa me estoy divirtiendo que es lo importante eso es lo importante es lo único que quiero yo sigamos mira ya llegó Gon Curiel y mi Gon hermanito juguemos Fuck Mary Kill te maté yo te confieso a ver te voy a poner un Fuck Mary Kill con Gon Curiel el doctor Stern y el güey de producción que no sé cómo se llama aprovechando ese con Eric aprovechando que está Gon aquí no es más a ver te lo voy a poner así Gon Curiel el doctor Stern y yo yo creo que mato al doctor Stern porque porque no se calla sería a pesar de que me cae bien sería un héroe patriótico para muchos chairos ¿sabes? ah claro te ganarías a toda la izquierda del país voy a ser como el güey que mató al Che Guevara o sea ya nos lo contaron si quieren saber más detalles mañana 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 es el 3 del episodio donde estuve yo con del desprecio de la historia con Gon y con Cocón yo creo que te cogería a ti y claro y me casaría con Gon sí ahora en este supuesto sí ok ahí sí te casas con Gon ahí sí me casó ok miren ese fue nada más en honor a Gon Curiel que llegó aquí nomás así de repente dice ese güey huele la peda o sea sí olió como el alcohol y dijo ay aquí está interesante me dice con qué comediante has tenido sexo y si no es con ninguna ¿con quién te gustaría? wow este es una pregunta muy difícil me voy a tomar mi show otra vez fiche Coco salud ok déjamelo voy a levantarme dos minutos a hacer algo que no pueden ver y yo aquí mantengo a la audiencia muy bien voy a esperar voy a esperar a que regrese Cocón que solamente fue a miar o a buacarear eso es la teoría de muchachos voy a ver qué dice la gente por aquí dice yo a Gon me lo cojo me caso y lo mato de placer ok atención a Egon aguas aguas porque yo a esas fans les tengo miedo la verdad dice Alex quiere que se lo coja a Coco no definitivamente esa era mi profesión de comediante yo tampoco quiero dice Cotorras a darle sí ayúdenme Cotorras a meter presión ayúdenme ching su madre ya me mandó un mensaje que está hasta su verga dices lobo qué bello que nos casemos estaría bien verga güey un Cocón la boda se pondría buena mucho alcohol habría mucho alcohol y mucha mota habría seguramente pinches lobo güey ya no vuelvo a confiar en ti no te vuelvo a escribir nada ya saludos por el shotsito que nos íbamos a echar ah güey no ya nos echamos ¿no? ¿no? si precisamente continuamos a echar te paraste payaso me llevo la verga a mí no me ensas wow ¿quién es el que peor ha acabado en estos lives? yo bueno aparte yo con Vadico Lolo me puse pedísimo pero creo yo que una de las frases que más ebrias ha terminado fue Ana Julia Ana Julia aparte se ve preciosa porque Ana Julia de repente está hablando y dice así como o sea le pregunta que le hago una pregunta y empieza a contestar como mira yo creo que lo ideal sería que todos nosotros y de repente hizo una pausa y me dijo ¿qué me preguntaste? ¿qué? no va ¿qué? qué bueno era Julia sí 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 es que pasa güey pasa la neta o sea te digo yo la neta sé que serán pues desde que empezó la pandemia como marzo ¿no? ajá en marzo seis meses ya no era fan de ponerme una pedota porque la neta agarré como una táctica que es que si me empedo me espero a que se me baje ya me duermo para que no me tenga cruda al día siguiente ah míralo ya te la sabes es una buena táctica y es prestar la verga porque te puedes dormir así bien a las dos o te puedes dormir bien a las siete de la mañana ¿estás? una táctica hostil con tu cuerpo pero la neta funciona pero disfruto chupar o sea la neta o sea alcohol donde empiecen porque ya ves que aquí en la Ciudad de México pero yo disfruto beberlo la neta lo extrañaba dice ¿con quién prefieres trabajar? ¿con Ricardo Pérez o con Slobotsky? ¿con Ricardo Pérez o con Slobotsky? yo creo eso sí la voy a responder ok se vale sí porque has tomado en casi todas mamón yo creo que puedo justificar mi respuesta ¿verdad? bueno claro con Ricardo ¿prefieres trabajar con Ricardo? porque espero que Slobotsky ya no esté aquí en el live Slobotsky ya no está aquí no espero no pero no es mal pedo yo a Slobotsky lo quiero mucho es de mis mejores amigos de la comedia y probablemente es mi mejor amigo de la comedia pero yo creo que me llevo mucho mejor con Slobotsky en un pedo de amistad porque en un pedo de chamba yo creo que como chocaríamos en algún aspecto ¿sabes? porque a pesar de que bueno lo amo con todo mi pinche ese cabrón ha hecho más por mí que cualquier otra persona o sea al menos por esta profesión pero sí me cae mucho mejor como amigo que yo siento que podríamos llegar a chocar en alguna ideología cómica o algo por el estilo ¿sabes? ok y siento también que Ricardo ya ves el famosísimo el Ricardo es el mano dura de la cotorrisa ¿sabes? ¿a poco? no el mano dura sino el a pesar de su de la diferencia de la edad de que Slobotsky es más grande o sea Ricardo siempre ha sido una persona como que muy consciente muy madura y así siento que Ricardo a la de a huevo me haría como descubrir habilidades que yo no conozco que tengo exigiéndome ¿sabes? ok o sea sientes que te trae en chinga exacto y siento que eso para mí es muy bueno porque yo como te dije o sea a mí me cuesta un poquito de más trabajo que los demás pero lo termino haciendo porque yo soy un aferrado yo si tengo algo cocom si lo que tiene algo es un aferrado ¿sabes? cuando me gusta ahí estoy ahí estoy así me tome uno o diez años y siento que Ricardo siempre ha sido de esa mentalidad conmigo de estar ahí y es lobo yo lo amo es un pinche pan cabrón pero si si lo prefiero hasta yo lo prefiero más acá de qué pedo ¿cómo estás? cotorreando a un pedo profesional porque siento que no sé chocaríamos en algún momento y yo no quiero chocar con es lobo yo la verdad lo amo Un pinche beso al lobo Ok, wow Esa respuesta no la esperabas Dice Que el lobo le caga, dice El lobo lo sabes, güey Güey, si nos peleamos en el FIFA Imagínate Sí, sí he visto, sí he visto Dice ¿Planeas En algún punto dejar la mota? No sé Ahorita no ¿Por qué? Porque siento que no me afecta, ¿sabes? No voy a dejar algo que sea malo O sea, que sea bueno para mí O sea, lo consideras bueno, más bien Claro, güey Lo considero como Una parte de mi personalidad ¿Sabes? Ok Una parte de lo que quiero que sea Es que como tú dijiste, ¿no? O sea, yo no me veo con la mota Porque nunca me la he pasado bien Ajá En contraparte Yo me la he pasado muy bien Ok O sea, tú no tienes pedos Con que te la echaras siempre Claro, mames Esa pinche planta De algún lado vino No sé quién la creó, güey No sé en qué crean Sin Dios O en la vida O no sé qué, verga Pero alguien la puso ahí Y la banda es como Güey, esto está bien ¿Sabes? Por ejemplo, uno de los argumentos Que les decía a mis papás Era No me quiero esconder Por hacer algo Que yo considero Que no estoy haciendo nada malo ¿Sabes? Ese fue uno de mis principales argumentos No me quiero esconder Porque no estoy A fin de cuentas No estoy haciendo nada malo Claro Solo estoy haciendo un ser más Con un vicio más Ok Y un vicio mucho más sano Ay, qué profundo Ay, ay Justificación de Pacheco Justificación de Pacheco O sea Y compre mis pulseras Que las hago con cortos Sí, exacto Pachamama, güero Oye, ¿y le gastas mucho? Yo la neta no sé Pero ¿se le gasta mucho a ese pedo? Desafortunadamente, güey Vivimos en un país Donde No No tenemos la cultura De legalizarla Ajá Y yo siento Y yo sí soy muy congruente Con la cultura canábica De legalizar O sea Lo que más promueve La legalización Es el cultivo O sea, el autocultivo Ajá Para que tú puedas Poner tu planta En tu camino Ajá Y que tú consumas de ahí, güey Entonces Yo creo que es lo más sano Para todos Gastar mucho Pues es que No es un pedo de Quiero la mejor mota Sino Es un pedo de A ver cuál pega mejor ¿Sabes? Entonces La neta es como Pues güey Como los helados, ¿no? O sea Si te gusta el Häagen-Dazs Ya no vas a volver a probar El del don que pasa A las cuatro por tu calle ¿Sabes? Claro Después te gusta el Häagen-Dazs Te das el Häagen-Dazs Entonces Pues depende Depende de cómo me vaya ese mes Es lo que consumimos Ah, ok O sea, no tienes como un promedio mensual De cuánto le inviertes No, para nada Porque hay una regla, güey Hay una regla muy establecida Yo al menos la tengo muy establecida De No gastes dinero Que tengas para el pan En la mota Ok Primero lo que deja Y luego lo que apendeja Es como se le dice aquí Exacto, güey Porque en el momento Que dices Ok Voy a agarrar dinero Para el súper Para comprar weed Ahí ya valiste verga O sea, ahí ya Ya es un pedo de adicción Ahora sí Ok Amigo, acabas de llegar A tu última pregunta De verdad o shots Dice Uy, y mira Aparte fue la pregunta favorita Del público La que se le he hecho A casi todos Dice ¿Qué comediante? Tres comediantes Dirías que Te la pelan Que tú dices Yo si me sumo a un escenario Con ellos Yo les rompo el hocico A comedia Me va a odiar la gente Güey, pero Yo me caso Con mi ideología No voy a hablar mal De los demás Ok Me quiero ponerme pedo Eso chingada madre Hablar mal de los demás Y decir Alguien me la pela Chingada Ivancito puso ¿Te puedes drogar en vivo? Porfa Si quieren verme drogado Consulten el nuevo contenido De La Corporrisa Porque próximamente Próximamente El nuevo contenido De La Corporrisa Con el güero cocón Así como está ahorita No más que ahora con Mota Stone Amigo Acabas de terminar Tu verdadero shot Oficialmente Qué bueno A ver ¿Cómo te fue con la botella? ¿Cómo te fue con la botella? Bien Porque tú dices Que si pasabas la mitad Te echabas triple shot Yo no lo dije Lo dijiste tú Y ya pasaste la mitad Claro que la pasaste Venga Me auto Metí el chile Te lo metiste solito Cámara A ver Miren aquí está el vaso Ajá Está vacío ahí Aquí es doble shot Aquí le llenamos Yo creo que triple es aquí Ok Estoy de acuerdo Hasta me da miedo Sontarla No puede ser que te hayas Autometido al chile De esa forma Cámara Ahí está Pues nada chavos Muchas gracias Por estar aquí Llegaron hasta 140 personas Yo lo vi Ok Gracias amigos Por estar aquí Y yo sé que el morbo Yo creo que el morbo Los trajo Pero de todas maneras Gracias al morbo Se le ama Se le ama al morbo Se le ama al morbo Y denme chance O sea no me voy a tomar Esto de fondo Pero No mira Serían tres shots Entonces puedes echártelo En tres tragos Ah bueno Que dice que fondo Uno Te odio un poquito Alex Kirúz No te pones amigo Yo te quiero tanto Tanto Digo ¿Sabes cuál es la peor parte De hoy? ¿Qué? Hoy fue un de esos domingos Donde me levanté tarde Entonces Desayuné tarde Ajá Desayuné Comí nomás Y dije Me voy a dar Porque me merezco Un sushi Me voy a consentir Y justo llegó Cuando empezó Life Cup O sea que ahí está Esperándote Por eso estoy hasta Mi verga Pero Lo voy a calentar Mañana Porque El sushi no se calienta Payaso Si hay algo Si hay algo Que no se te antoja En la peda Es un sushi Ya acabate eso Cocón Oye ¿Qué pregunta Le quieres dejar A el Jerry? Acuérdense Para los que están aquí Viéndonos El jueves va a estar Jerry Con nosotros Tomando Y contestando preguntas También Yo no quiero decidir Eso Que la pregunta Más votada Del público No No O sea Si Eso siempre se los digo Pero tú Una pregunta tuya Porque yo Al invitado Le digo El Cocón Te dejó una pregunta ¿Qué le quieres preguntar A Jerry? Puedes preguntarle Algo que lo haga tomar Puedes preguntarle Algo que esté cagado Puedes preguntarle Algo vergonzoso Lo que tú quieras Le quiero preguntar A Jerry Que conteste Con toda la verdad Del mundo Si no Voy a ponerle Una condición En esta pregunta Ok Toma Cinco veces más De un shot normal O sea Wow Ok Si realmente Le vale verga Las indicaciones Que le dan Los cotorros Cuando le dicen Pon una imagen aquí O pon un video aquí Ajá Quiero preguntarle Si realmente Le vale verga O solo se le va Y ya Ok 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 Si realmente Le vale verga O se le van Las indicaciones Que le hacen Los cotorros Porque yo soy Fiel creyente De que le vale verga Va 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 Me gusta Me gusta Es notada Para este jueves Que va a estar Jerry Con nosotros Y amigo Acabo de terminar Ahora sí Oficialmente tú ¿Verdad Oshon? Muchísimas gracias Por estar Carnal No Gracias a ti Bueno No sé Si gracias Pero Qué bueno Qué bueno Que me invitan Pero aquí andamos Decías Yo Tú chido Muchas gracias amigo Sabes que ahí andamos Lo que se ofrezca Me da gusto ver Que te vaya bien Carnal Y que Pues mira Somos ahí Carnalillos de la comedia Y vamos a andar Creo que sí Tú me caes de huevos Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo Alex Felicidades por este programa Y Hatag Ya saben Perdón Shot En la corporiza Ayúdenme amigos Ayúdenme Echenles montón Ahí a los cotorros Para que Entremos Ahí en la corpo Y estemos Empezando a todos Porque ya vieron Que Hasta el güey Que consideraban Un mueble Aquí anda diciendo Sus mamadas Amigo Muchas gracias Nos estamos viendo No a ti amigo Muchas gracias Vámonos Altyaz Gracias.